Música Si no te cuidas ni te protege Y no mereces la pena Tu país son tan rápido Solo esta mierda sí, podemos acabar De pases humanos bajas tan poquito a humanidad Apaga esa tele ya que los ojos no se te van a pegar La música lengua que te hace sentir libre Y nunca te va a sensionar Somos por naturaleza, malabro de policía Y aunque nos den pan a palo no botamos la energía No éramos el que hubo el muerto, todo el mundo no sabía Tu tierra y tus amigos le apasiona la pantería Música Música En la noche de luna llena Y se sienta ahí en su balcón Música 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 Música